Hola chicos, muy buenas tardes. Como ya saben, soy el profe Marco, maestro de historia en la cuestión de secundaria. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Torreón, Coahuila, aquí en la calle Lerdo de Tejada, en un lugar muy especial. Hoy el día de hoy venimos a visitar lo que es el Museo de la Revolución. Esta es la entrada principal, si gustan acompañarme, vamos a conocerlo un poco más. Bueno, este pasillo es la entrada o es el acceso principal al museo. Tenemos de este lado una campana conmemorativa a los 100 años o al centenario de la fundación de Torreón, Coahuila. Y como ustedes ven, es un paisaje verde, es un paisaje muy bonito, muy ad hoc a un museo de alta gama, aquí mismo en nuestra comarca lagunera. Pero no te quedas atrás, vamos a seguir adelante. Esto que vemos aquí es la fachada principal del museo. Este es el recibidor en el cual cada vez que nosotros podamos venir, pues nos van a dar la bienvenida. Y para eso vamos a entrar un poquito. Como ustedes saben, con la nueva normalidad, tenemos también que seguir ciertos protocolos y el día de hoy los vamos a seguir como el patrón de utilizantes y aplicación de clientes, el cual es muy importante. Una vez que entras en este recibidor, se puede ver de inmediato la bienvenida a nuestro museo. Además también una pequeña carta acerca de cómo fue la fundación de este museo, con los personajes y con los agradecimientos correspondientes. No te quedas atrás, vamos a entrar un poquito. No tanto. Pasa por favor. A partir de aquí empieza nuestro museo, el cual nos muestra antecedentes, nos muestra detalles acerca de la revolución mexicana. Se hace todo el recorrido hacia la parte de la derecha para terminar en esto que también tenemos acá. Que son murales acerca de la revolución y algunas indumentarias que se usaron hace algún tiempo. Así además algunos artículos que se llevó a usar durante la época de la revolución mexicana. Buenas tardes, yo soy Irma Espinosa de aquí de Museo de la Revolución de Torreón. Me es muy grato estarles informando de este hermoso recinto en el cual se exponen cosas de la revolución mexicana. ¿Qué cosas? ¿Cuál la historia? ¿Cómo fue vivida la revolución mexicana aquí en nuestras tierras laguneras? Y sépanse que la historia y sobre todo la cuna de la revolución fue sobre todo en Santa Rosa, en la Polonia Santa Rosa de Gómez Palacio Murano. Más sin embargo aquí tenemos nosotros muchos objetos que los van a poder ver ustedes cómo está nuestra historia, cómo está nuestra, sobre todo la tecnología que se usaba en aquel entonces y las diferentes etapas de la revolución. Contamos con cuatro salas de las cuales están divididas, así como les comento, en antecedentes y sucesivamente, conforme les van a ir indicando sus profesores. Bueno, les quiero también decir que no se olviden que pronto nos gustaría verlos por aquí, en esta, en esta, en esta, en esta, en su dirección Lerda de Tejada 1029, Polonia Centro, aquí en Torreón. Hasta la próxima. En este primer momento de nuestro museo nos muestra algunas de las herramientas antiguas que se tenían, en el México de aquellos años, como una máquina de coser, planchas de carburo, cinceles y en la parte de arriba nos muestran una balanza. Si pasamos a la siguiente sección nos podremos encontrar con algo más. Dentro de lo que es el museo tenemos este uniforme que fue utilizado por un oficial al mando del ejército mexicano y diversas armas que se utilizaron dentro de la batalla. Aquí podemos encontrar más objetos que se utilizaron en la antigüedad, espuelas, como les decía, aquí también podemos ver un escalador de postes que es el que ven aquí, un freno de caballo, espuelas y un telégrafo, el cual era importantísimo para la comunicación en los años de la revolución. Y por este lado también vamos a poder ver un rifle de asalto de 7 milímetros diseñado en Alemania exclusivamente para el ejército mexicano. En este apartado podemos ver más a detalle las bombas que se utilizaron en la revolución mexicana, así mismo como algunos billetes de circulación nacional durante los años de 1910-1911. Si te percatas hay algunas bombas, rifles de asalto y todo un armamento que se utilizó durante la revolución mexicana. Aquí podemos ver también un acta de nacimiento, la cual es de Francisco I. Madero y nos dice que su nombre verdadero es Francisco Ignacio Madero, además de otros objetos que se encontraron en la casa de este personaje. Aquí podemos encontrar objetos antiguos como candados, llaves, espada y algunos pines. Nuestra comarca legunera es cuna de la revolución, ya que se dice aquí fue la primera batalla de esta. De la misma manera aquí podemos ver diversas armas que se utilizaron en la famosa toma de Torreón. Aquí vemos fusiles, bombas, rifles de asalto y una fotografía del general Benjamín Argumedo, el cual él junto con otros más lideraron este famoso acontecimiento, el cual forma parte imprescindible de lo que hoy conocemos como la revolución mexicana. Recordemos, Torreón es cuna de esta. Dentro de este mapa podemos ver los lugares que se atacaron en la toma de Torreón, como la Plaza del 2 de Abril, el Palacio Municipal, la Alameda, la cárcel, el cuartel federal, el mercado, los telégrafos, la planta eléctrica y la Plaza de Toros. Aquí podemos ver las dos tomas de Torreón, a manos del general Francisco Villa. Aquí podemos ver algunos lugares icónicos de nuestra región, como lo es el Puente Naranja, por donde actualmente pasa el ferrocarril, metros más adelante del Puente Plateado, por donde pasamos todos. El Hospital Universitario, que hasta la fecha sigue funcionando, solo que en aquellos años tenía otro destino. A continuación vamos a ver objetos personales de Francisco Villa, como unas chaparreras, espuelas, incluso hasta una pistola, que era de propiedad de nuestro general Villa. Y bueno muchachos, este ha sido un pequeño recorrido acerca de lo que fue el Museo de la Revolución, como les digo, aquí en Torreón Cubilo. Espero que les haya gustado. Disfruten mucho del recorrido virtual. Aquí en la página, o aquí en el video, les vamos a dejar todos los datos para que puedan visitarlo virtualmente, en lo que está la pandemia. Y cuando ésta se levante, créanme que el museo estará orgulloso de que vengan a visitarnos. Me da mucho gusto saludarlos, les mando un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, yo soy el propio Marco, maestro de Historia de Colegios en Roberto. ¡Gracias! ¡Gracias!